Cachai que estaba terrible piola acostado en mi cama viendo Goku, y de la nada aparece la vieja culia de mi mamá y me dice oye cabro culiao anda a comprarme el pan y yo le dije no soy na perkin tuyo conchetumare, y le pegue sendo pichulazo en la cabeza y la deje aturdia y entra la vecina culia a fumar cigarro con mi mamá, y la sapaculia llama a los Paco y le pegue una pata en el hocico a la vieja conchetumare y llegan los Paco, me querían pegar y meterme al calabozo y yo les dije la chupa de pico me van a pegar, y después saco un fierro y les pego en la cabeza a los giles culiaos que se andan pasando la película conmigo, después de eso fui a comprarme unos chocolates culiaos al negocio de la Juana 3 Cocos y cuando vi el precio que epa entro, dos chocolates culiaos por 100 pesos weón y me enoje mas que la conchetumare y le dije a la vieja culia oye vieja conchetumare que wea con el precio mórbida culia y le pongo sendo palo en la cabeza, la weona se cae y de la naa se para y me pone sendo pata a lo carratequid y yo le dije a te tiraste si vieja sapaculia y la conchetumare, y después saco mi aka 47 y la lleno de plomo a la chancha culia y después aparecen los rati y los sapos culiaos me apuntan con sus metralletas culias y yo les dije a er quien de aquí es el mas choro pasado a pico, y todos los weones se quearon callao y uno se me acerca a agarrarme y yo le dije no venga y naa a tocarme sapo culiao, y le pongo un tombo en el hocico, pesco su metralleta culia y mato a los otros ratis culiaos por creerse vios los malayas culias, y después me acordé que tenía que ir al colegio a buscar la plata culia pal paseo de curso y me topo al otaku culiao de mi compañero y yo le dije virate al toque culiao antes de que te mate y me dijo con osi waurigami pit chulonco y yo le dije habla bien perkin culiao y lo mate, después aparece la profe culia de religión y me quería llevar a inspectoria y yo le dije y porque no me chupa y la tula mejor maraca culia, y me dijo ya po y me chupa la tula y yo que terrible excitado y me fui cortao en 3 tiempos y después me la pesqué a cacha y la dejé embarazada y me fui a la conchetumare y otra vez me andaban buscando los pacos, y yo les dije a vayanse a la chucha giles culiao si les lance un kamehameha a lo maldito, y después de eso fui a comprar el pan que me encargó mi mamá y me lo comí. Cachen que estaba cagando el mero surullo de esos que te dejan el hoyo como helado de fresa, y la bastarda culia de mi vieja me dice oye cabro culiao anda a comprar una bebida pa almorzar, y yo le dije a a a vieja conchetumare deja de wear y le pegué sendapatá a lo liucan, y después salí a darme una vuelta y me estaban esperando como 6 pacos culiaos, los hijos de la perra querían que les devolviera el auto que me robé y les dije la vence el hoyo cochinos culiaos es mía la wea ahora, saque mi mp40 y los fusilé así a lo pinoché, pero estaba haciendo un calor de la maldita conchetumare y justo vi al otaku culiao con la mea chela, le mandé sendopalo en el mate a lo desquiciao pero caché que la botella estaba vacía, entonces fui a comprarme una báltica donde el come gato, le pregunté cuanto valía y me dijo que 3 lucas, weón y yo dije como conchetumare la báltica cuesta 3 lucas este cochino culiao de piñera se pasó pal pico, le mandé su bate al conchetumare y fui a cachar al centro a ver que wea, y había la media marcha en el centro, fui a cachar donde había una botillería pero habían como 20 weones de la gope en una esquina, me querían pegar por andar chupando ano y yo les dije mejor chupenme el pico hijos de la maraca y les lancé un camejameja a lo choro, después me llama un amigo diciéndome que hay carrete don del mati, y yo le dije quien conchetumare hace un carrete de día, pero igual fui al carrete del mati y estaba más fome que la chucha, pero estaba la media princesa sentada en una esquina, fui a hablarle así pa conquistarla y le dije así terrible coqueto oye bastarda culia, yo soy bueno pa enamorarte mi guacha te chuparía todo el hoyo así corte de generávalo carol dance mi guachita preciosa, la fea culia saca su celular y publica en instagram funen a este feo culiao por amenazarme de muerte, y yo dije que conchetumare a normal culia y salen como 10 weones de por si la pongo, se me acerca uno y me dice que wea compare, no sabe tratar a las damas o me salió weque beque, y yo le dije no venga y na a hablarme así hijo la pastera, se me tiran como perro los giles pero yo soy pero maldi y me los piti a lo yuri boica, me fui del carrete culiao y ahora me estaban esperando los ratis hijos de la guarala, me querían llevar preso por violador asesino necrofílico y por sobre todo por chuparano, weón y yo les dije conchetumare yo solo vine por una báltica, andaba entero brao y los maté con mi metralleta m249, y justo me doy su vuelta de guaso culiao en una cueca y había un conchetumare vendiendo weas pa tomar, fui al toque a preguntarle por una báltica y me dijo que la vendía a luca, weón yo entero happy la compré, y yo como soy un buen hijo le dije que me vendiera una bebida pa llevársela a mi mamita pa almuerzo, me vendió una coca cola, la compré me fui piolita pa mi pobla, después me fui pa mi casa y cuando iba llegando me topo al mismísimo conchetumare de piñera, me dijo que me ofrecía un bono de 100 lucas para que dejara de matar pacos y que se vendrían tiempos mejores, y yo le dije métete tus tiempos mejores por la raja y lo apunté con mi pistola y le dije esto es por los caídos bendiciones pal teorema, le volé el mate a lo maldito y ahora si me fui pa mi casa, dejé la bebida en la mesa y mi vieja estaba cocinando con la vecina, le pegué un tuazo en la ñata a la vecina porque me cae como la pichula, y después fui a sentarme a la mesa y me comí un pan. Cachen que estaba viendo los meros vídeos porno aprovechando que está gratis el premium, y justo cuando iba a lustrarme el hueso de la pichula aparece la maraca conchetumare de mi vieja y me dice oye cabro culiao anda a comprarme confort que se acabó, y yo todo enojao le dije a abacaya conchetumare a weona iba a echarme la mea paja y bo me caga y la bola, le mandé la mea bola ahora por perquinaza y fui a darme una vuelta por la pobla, y caché que las calles culias estaban más vacías que casa de anciana, y aparece un milico culiao a decirme oye pendejo conchetumare pala casa alto que este sector está en cuarentena, y yo le dije a donde la viste pelao conchetumare a weonao hijo el pico, y resulta que el embarao conchetumare andaba jalao y me apuntó con su rifle galil, y yo como soy más choro que esta planta culia y nunca le ha sacado brillo al bota caca, lo esquivé a lo maldi y saqué la mea bayoneta y le pegué su puñala en la raja a lo pescaíto muerto, y caché que estaban unos pacos culiaos jalándose el meo berlín y marcamento latini, y yo como soy maldito falopero chimenea tombi montana saqué mi bazookini y me piqué a estas malayas culias porque me caen como el pico nili, y de la nada me empezó a doler el mate y fui al hospital pa cachar que wea tengo, y los care raja me estaban cobrando como 30 lucas pa hacerme un examen culiao de un virus, y yo les dije chaa a balsas conches humares que wea me vieron care cuico, y estaba mi compa el viejo de la báltica sentado de pana, y le fui a preguntar que wea está ahí haciendo acá hermano, y me dijo que el mañalich anda diciendo que el virus es buena persona y es mentira conchetumare, tengo ese virus culiao hijo de la perra en mi cuerpo, y yo le dije hermano bo tenle fe al de arriba que vaya a sobrevivir, anda a tu casa y lávate bien las manos y el hoyo, y caché que se hizo de noche y todos los weones se fueron por el toque de queda, y según el piñera el virus se vuelve mala persona a partir de las 10 de la noche, me pasé por el pico el toque de queda y fui a donde la juana tres cocos a comprarme un paracetamol, y justo veo a mi profe de religión y la bastarda culia me andaba funando por no pagarle la pensión de mi hija, y por no chuparle el hoyo ese día que me la culié, y yo dije que wea está loca culia le falla el mate, le tiré una botella pa que dejara de hacer show la esquizofrénica conchetumare, entonces me fui piolita caminando y aparecieron los giles del rechazo escoltados por los pacos culiaos, los weones estaban pidiendo no a la violencia y se me tiraron como perros a pegarme, y yo no iba a dejar que los chupaluma se pasaran la película conmigo, así que me puse en modo karateta y me mandé sus buenas patas ninja, y ahora me querían pegar los pacos culiaos, y como estas plantas son maricones agarré este dildo que tenía este chaleco amarillo y se los tiré y ahí se quedaron jugando con él, y ahora si me fui donde la juana tres cocos y habían saqueado el local, y el otaku conchetumare se andaba robando unas pistolas del nintendo pa matar a sus compañeros en la clase online, apenas me acerqué a este conchetumare y andaba más hediondo que zorra y pastera, le tiré un jabón pa que se bañe el hijo la nemesis y explota el conchetumare autista, y como habían saqueado esta caga el local pesqué el paracetamol y aproveché de sacar una báltica y al seco como si fuera la regla de tu vieja, salí del local y caché que estaban los mismísimos hijos de la perra del piñera y el mañalich dando un discurso, el piñera dijo que daría una canasta con comida de la junaer y un bono por el virus, y el mañalich avisa que hay más de tres mil contagiados y veinte muertes por el virus y que no decretará cuarentena total, y yo dije a como conchetumare están a weonao esta morsa culia hijo la mufasa, y vos también piñera y la conchetumare asesino hijo la maraca, entonces el parcito de maricones salieron escoltados por una patrulla culia, y yo no iba a dejar que estos bastardos culiaos se escaparan así que saqué mi lanzagranadas apunte al carro culiao, y dije ojo por ojo diente por diente por los caídos aguante el colo, disparé matando a estos conches humares hijos de la bálewood, y dije nos vemos en el infierno conchetumare y ahora si me fui pa mi casita, y cuando iba llegando vi a mi vecina culia con un confort, entonces le pegué su tuazo por weona y me llevé el confort culiao pa la churrera conchetumare de mi vieja, le dije ahí teni tu wea de confort papagaya conchetumare y déjate de wear, y ella me dijo cabro conchetumare a weonao saliste a exponerte al virus culiao como tan porfiao tonto conchetumare, ahora por weon castigao por irresponsable, y yo le dije a a vieja conchetumare muérete bastarda culiao le pegué su mangazo en el hocico, y como andaba ma enojado que la conchetumare no quería hacer ni una wea así que fui a la cocina y me comí un pa... ¡Conchetumare! Lojo conchetumare hasta cuando vaya a hacer algo productivo por tu vida maldito culiao, tuve que haberte abortado asqueroso de mierda, búscate una pega luego ya teni 30 años y todavía no se... Acállate vieja culia muérete lo... Estaba recontento porque había llegado el 18 tiquitiquiti, cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la maldonao, y como andaba refeliz me puse a bailar cueca a lo choro tiquitiquiti y tacatacata teque teque nueve ratatatata, y me fui corriendo a comer asao y a chupar culo como condenao, y me topo a mi vecina culiao, y me puse un turazo por aleonar, y cuando menos me lo esperaba llega un milico culiao entero jalao, me apunta con su M4 y yo le dije a Ercalmao, me dijo que estaba triste porque su polola era fancy, y le dije teni que ser helao como el poto del kangri, y se la echó conmigo el ahueolao y como chupurraja le tiré una piedra por el asao, y no perdí mas el tiempo y seguí corriendo pa' llegar a la asao, cuando me topo al otaku culiao y andaba entero hediondo y asopao, me di como curao y le dije bañate asqueroso culiao, me dijo una wea de comasai o algo asi, y yo le dije aprende a hablar bien maricón caeza perejil, y dejanté su escopetazo porque soy pero loco y llegaron los telagote hijos de la come moco, me querían matar por ser un peligro para esta pobla, y yo les dije jamás en su perra vida han chupao zorra, se me tiraron como maracas y a puras patas les volé la raza, me llaman mi compagre de la báltica diciendo porque aun no he llegao, y dije calmao hijo el pene que estoy metio en un atao, y me subí al camion entero apurao y aceleré de pana a lo viral curao, cuando ya iba llegando a la casa del compagre me topo a esta maraca conchetumare, era mi profe de religión y resulta que me habia tunao, y yo dije conchetumare ahora si que estoy cagao, llegaron los cagao y me dejaron rodeao y ya conchetumare ahora si que estoy enojado, me bajé enteros y cosiao saque mi colebrowning y los fusilé a lo maldito bastardo de tonao, me dejaron entero cabreao estos bastardos culiaos hijos del choro arrogao, pero me fui piolita caminando como si nada hubiera pasado, cuando ya iba llegando donde mi compare estaban los pacos llevándose al conchetumare, habían como 40 patrullas y lo querían meter al calabozo por solo celebrar el 18, esta wea no la iba a dejar pasar y disparé a lo maldito a estos pacos culiaos hijos de la maldita bastarda culia, me piqué a todos estos conches humades hijos de la masturba burro porque nunca en su bastarda vida le han sacado por otros al cortachurro, mi compare estaba agradecido conmigo pero triste porque los pacos le destrozaron en todo lo que había contribuido, y yo le dije tranquilo mi hermano porque esto igual se celebra y por el pico el toque de queda, ordenamos el lugar para que quedara bien bonito y limpiamos los destrozos que causaron los pacos hijos del pico, el compare invitó a su familia y cuando llegaron alegraron su día, se rajó con las bálticas y era pura felicidad y alegría, compartimos de pana con los compañeros y asamos una rica carne de cordero, y cuando ya todo quedó solucionado yo quedé medio cansado y agobiado, me importó una tula mi actual estado y seguí tomando como condenado, desperté en el suelo con la mea caña y andaba hediondo a copete y con la mea migraña, me fui a la cocina a buscar un vaso de agua para que el dolor de cabeza se me pasara, me lo tomé al seco y me sentí fresco, y como ya no había nada más que tomar, me fui a sentar porque la pasé bacán y me comí un pan. ¡Papá! 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 ¡Te miro la cara y me da sed! ¡Chucha tu madre! Bastardo conchetumare flojo reculiao eres un parásito de mierda que no hace nada productivo por tu vida Y no eres capaz de conseguirte una pega culiao llevo mas de 30 años manteniéndote culiao Y todavía no te vais de la casa culiao te voy a mandar al sename conchetumare Y ojalá te moras loco como me arrepiento de haberme embarazado Andate a la conchetumare vieja reculiao Tiki 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 taka taka taha te paso por el pico vieja reculiao Estaba saliendo de mi casa para celebrar el 18 cuando veo una pila de pacos esperándome con el pozo Me dijeron que no saliera porque anda brígido el corona Y yo les dije porque no mejor me chupan este pedazo de joroba Ya a los giles culiao se la echaron conmigo Y yo como andaba piolita saque mi batería y les canteo unas payas como buen amigo Aaro 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 Chupo culo como condenado Con mi AK-47 Les voy a perforar el ano Y entonces me robo una patrulla y a mano chupan sus culinos de torrella Cuando veo un montón de gente y entre ellos mi vecina Y yo como soy maldito detonao marcian Y yo como andaba entero agilao Se me cruza una niña en el pavimento culiao Conchetumare alcancé a girar de una manera que casi me mando un Johnny Herrera Me bajé de la patrulla entero brao Y les dije a estos irresponsables culiao Oigan hijos de la coyoma no descuiden a la ¿Qué habla este weón? No cacho Ficha Y me dijeron que no era su hija sino hija de ella Y era mi profe de religión y esa pendeja era mi hija No la pensé dos veces y me fui a la conchetumare a comprar cigarros donde el caeza epija Y justo me llama mi compadre de la báltica diciendo que tiene un asao Que invitó a su hermana y que no hay ningún paco culiao Y yo como soy entero encachao y chupo el asterisco de carne como condenao Partí raja curao a comer carne y a chuparle el dispensador de corotos a esa bastarda culiao Cuando llegué había caleta de gente con su buena sao Y justo me recibe mi compadre y me dice que él quería ser mi cuñao Y yo entero motivao le digo que me presente a su hermana Me apunta pa ese lao y era esa malaya Y era una vieja huatona conchetumare Y yo quedé medio desilusionao Pero que importa conchetumare yo no discrimino a chupuano a lo vio Y entonces me le acerco a la loquita y le dedico un poema Yo todo un caballero y con todo el respeto del mundo le dije En el arte culinario voy a usar tu zorra como urinario Permíteme chuparte el cortachurro Y sacarte hasta el último trozo de churro Y la vaca ya que entera enamora y me dice que ojalá no me minta Y yo le dije es que vos soy bandía loca y por eso me gusta Y entonces los dos quedamos felices y nos volvimos pareja Y me puse a bailar cueca con la cochina culia Y cuidamos detrás de la reja Quedé entero joya y me fui a celebrar a lo galán Mi compadre de la báltica celebra y yo me comí un pan Quedé entero joya y me fui a Hindus Y me fa a burntzar a lo tal Quedé entero joya y me maic Quedé entero